Y no es por eso que lo llamamos, por los cargos, sino porque es un animal político. Gabriel, ¿qué tal? Leo Cofre te saluda. Buen día. Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, acá con Francisco también y con Ibi Cángaro, Francisco Arguello y Ibi Cángaro en la mesa de 7.0. Bueno, antes que comenzara a desgranar un poco la nota, se impresiona... Una cosa, tengo un poquito bajo el retorno en este momento. Ahí ya mismo te lo estamos solucionando. Gabriel, ahí creo que ya me estás escuchando un poco mejor. Perfecto, disculpa. Un gran operador acá que se soluciona todo, Carlos de Imani. Muy bien. Gabriel, ¿cuál es tu impresión de este primer mes de mi ley, mes y días, a rango general, a ojo de buen cubero? Bueno, es difícil ir así. Primero porque estamos atravesando un fenómeno que, aunque tiene matices de cosas que ya vimos, realmente es nuevo. Es la aparición y irrupción de una fuerza política que, independientemente de que en el nudo duro esté la concepción histórica o ideativa, el intento de volver atrás con los últimos 70 años, especialmente de conquistas sociales, tiene la característica de que lo hace desde una fuerza que lo va haciendo mientras se va vertebrando, aunque algunos de sus actores son vertebrados, como especialmente el macrismo, que es el sector de derecha que, de alguna manera, como en los robocop, ¿no? Que no los robocop, los esos que se hacen autos, que uno se pone arriba y maneja, exactamente, y maneja la estructura. Yo, por ahora, lo que veo es a los sectores populares, primero, que la primera línea de discusión, y está bien que así sea, es que en el Parlamento, que es donde deben verse con claridad las lealtades y las seriedades, y cómo juegan los otros actores, ¿no? Tanto el peronismo, que viene en un golpe muy, muy fuerte, en un tramo político muy fuerte, del que todos somos parte, y es mantivo de una primera conversación que no quiero monopolizar ahora, el paro de la CGT, que yo creo que es muy importante, pero no le asigno tampoco la ultra referencia de lo que va a pasar, creo que estamos en tres meses en los cuales se está cayendo a tierra, que esta idea relluvional del gobierno, de mezclar peras con olvos, parecía más, primero una torpeza, pero con el correr de los momentos y de los tiempos, va quedando claro que no es tal torpeza, o por lo menos no todo eso, incluye una torpeza, sino la necesidad de confundir y meternos en cantidades de debates secundarios, y un agravamiento de la situación económica que es, parece indeterminable, no hay manera, no hay manera, cerrarlo, veremos hasta qué punto y cuándo eso se transforma en un límite claro de contención, no lo es todavía, más allá del asoramiento que se está provocando, existe una población que, bueno, está pensando que es necesario, ese discurso caló en un sector de la población muy importante, porque en las encuestas que todo el mundo está sacando, que no está viendo, la mitad de la población todavía cree que esto es un camino, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa complejidad y en una reflexión muy autocrítica, yo me levanto y no puedo dejar de pensar hasta el momento que me acuesto, mientras actúo, por supuesto, porque eso es lo que siempre he hecho toda mi vida, y cómo llegamos hasta acá, no de forma paralizante, pero sí de forma dura, creo que hay que ser duros con nosotros mismos pensando esas cosas. Seguro, seguro que esto es así, Gabriel, es algo que todos, creo yo, de alguna manera sentimos y pensamos. Gabriel, vamos, no tenemos tanto tiempo a meternos en el tema por el cual te convocamos, vos conoces muy de cerca Ecuador, vas a conocer la realidad latinoamericana, estuviste en Haití, en distintos lados, con los cascos, pero dos cosas te quería preguntar, ya que viviste ahí, ¿cómo ves de cerca el tema de la dolarización? Bueno, hay un mito que se ha construido, es un mito que claramente está cayendo a dos pedazos, que es que la dolarización es algo así como un bálsamo social, el cual al frenarse la inflación por estar atado a las tasas de la Fed, los problemas sociales van desapareciendo o al menos se aminoran, Ecuador es la prueba de que es exactamente lo contrario, porque estamos en este momento en un estado de emergencia producido por, efectivamente, pero producido también por el proceso de desecuritización que se ha vivido en Colombia, por la aparición de Petro, por los diez años del proceso de acabar con la guerra civil, con los grupos insurgentes, pero también la desaparición de los grandes carteles, el traslado, todo eso es lo que está impactando sobre Ecuador, el Comando Sur tiene todo un trabajo desarrollado, que a mí me tocó ver, pero quiero decirme que hace dos años no más, durante 18 días la ciudad de Quito estuvo rodeada, literalmente rodeada por la CONAE, la Comisión Nacional Indígena del Ecuador, no por un proceso insurreccional que se desató por la suba del precio del combustible, incurado al tema de la restricción interna y a la incapacidad del gobierno local ante la suba, que es en el mercado internacional, mantener los acuerdos o los subsidios, un debate que todos conocemos, pero ahí terminó con que la única gran organización social que existe en Ecuador generó un proceso insurreccional, que no debe ser el primero, que en tres años había sido, en cuatro años había sido el tercero prácticamente, ya contra Lenín Moreno había habido un fenómeno parecido, entonces, pensar que la organización es paz social, se desmiente con ese hecho y con esta situación de conmoción interna que estamos actualizando. En segundo lugar, Ecuador es un país que tiene un enorme volumen de economía informal, es decir, la economía informal es tremenda y la circulación de dólares dentro de su economía informal, de billetes de baja denominación, de entre 1 y 20 dólares, billetes que aquí un cambista común, un arbolito, ni aceptaría, ni miraría, porque tienen, claro, porque el uso, el uso y circulación permanente y además, los dólares que deberían circular en Ecuador tienen un volumen, es decir, la Fed permite una cantidad de dólares que el Ecuador puede utilizar, que es parte de los acuerdos por los cuales Ecuador se dolariza, pero lo que circula seguramente es mucho mayor, es decir, el tema del lavado de dinero está permitido dentro, no es que está permitido, tiene caldo de cultivo favorable dentro de lo que es la lógica de la economía informal, que es, insisto, enorme en Ecuador, nosotros ni nos comparamos en cantidad, yo diría que el grueso de los sectores populares viven dentro de esa situación de economía informal. Luego también, hay otros fenómenos que van confluyendo, porque la aparición de estas grandes bandas armadas tiene que ver con procesos muy parecidos a los que se dio en Brasil, con el Comando Capital, el Comando Vermello, es decir, pequeñas bandas, que al principio eran bandas que, de logística, de tránsito, y de cierta delincuencia menor, fueron amargamándose dentro de las cárceles, y construyéndose en estas grandes bandas que son ahora, con anuencia de sectores del Estado, y con la aparición de sectores extraecuatorianos, porque también ahí aparece una lógica de una mafia albanesa, con círculos y coordinación con el poder de los últimos años. Es una situación bastante compleja, en Ecuador hay una sola Policía Nacional, que es muy grande, muy fuerte, que tiene 50 o 60 mil efectivos, el golpe a Correa, el golpe a Correa, no se lo dieron las fuerzas armadas, sino la Policía Nacional, en su momento, ustedes recordarán, eso habla de la fuerza que tiene, que es casi un genero local, la salida hasta el Pacífico, por el puerto de Guayaquil, donde hay miles y miles y miles de containers, es un mecanismo de muy difícil control, además vinculado también a toda una situación de presión sobre la zona pesquera, con los chinos trabajando muy fuertemente en esa zona, donde hay toda una complejidad, porque mientras Ecuador busca un pacto de libre comercio con China, y abrirse totalmente, siendo un país que además ha aplicado internamente políticas liberales en los últimos años, mientras tanto tiene una complejidad muy grande con la acción de la flota pesquera de China sobre el Pacífico, bueno, estoy enumerando temas, porque hablar de todos y cada uno sería muchísimo, pero lo que sí creo, es que la dessecuritización de Colombia, ha hecho que la perinola vaya rodando, a un país de una escasa estructura productiva, un país pequeño, un país ubicado estratégicamente, un país con una gran cantidad de contradicciones, que hoy permite también no solo el tráfico de drogas, sino mantener una situación de desestabilización, siempre hace falta un punto de desestabilización en la región, que permita en su momento, por ejemplo, Colombia fue un gran punto de desestabilización, el Plan Colombia, que multiplicó los millones de dólares para la lucha contra insurgencias, para la lucha contra las drogas, fracasó, porque solo se pudo resolver, o solo entró en un camino de resolución, cuando los colombianos comenzaron a seguir un camino de pacificación interna, después de haber sido, especialmente durante la década del 70, 80, principios del 90, una metáfora, si se hablaba de colombianización, como un país que iba perdiendo su capacidad territorial, la capacidad de su Estado, así como se hablaba de libanización, bueno, Ecuador, lamentablemente, hoy está atravesando una actuación, que esperemos que no se transforme en metáfora futura. Gabriel, le imagino la sorpresa cuando escuchaste la noticia de que Patricio Burrich pensaba enviar efectivos a Ecuador. La verdad es que primero es algo típico, porque habló de tropas, la ministra de Seguridad, las tropas no las maneja la ministra de Seguridad, pero de Defensa, el jefe de León, quien es el jefe real del... Segundo, porque más allá de que ahora haya habido una contestación difusa por parte del gobierno ecuatoriano, no es cualquier lugar donde uno cae en el medio, ni en el medio de la montaña, ni en la zona costera, sin un acuerdo de trabajo, de capacitación. La Argentina además tiene convenios de capacitación entre las fuerzas de seguridad. Porque me tocó trabajar cuando fui embajador en varios de esos convenios. También está Interpol, también está Medipol, también están muchísimos niveles de convenios. Así que a mí me parece que es un poco una payasada clásica, que además fue complementaria de una de las frases más desafortunadas que yo escuché, que fue de la canciller Diana Mondino, que en su tweet aludió a la amenaza de la guerrilla narcosocialista, cuando ni en Ecuador, donde hay gente exilada, presta, donde la grieta es durísima, para decirlo, decir grieta como término que se comprenda, nadie usa ese término, solo nuestra canciller usa ese término, si nuestra canciller entiende más de la crisis ecuatoriana que los procesos ecuatorianos. Pero bueno, es una improvisación en política exterior. Hay fallas, hay muchas fallas en el tema de política exterior con el tema Taiwán, bueno, cortar relaciones con, por ejemplo, Venezuela y varios países de Latinoamérica. No, y salir de los BRICS, pero bueno, el tema Taiwán yo creo que es algo que tiene y va a tener consecuencias tremendas en los próximos 10, 15 años. Si hay algo que no se hace, es si China tiene un debate y plantea, el único país en la región que reconoce Taiwán es Paraguay, que es un país muy particular en cuanto a su vínculo y al formato de ese vínculo. Pero en la Argentina en el gobierno macrista hubo un acercamiento tampoco a Taiwán. Entonces, son errores porque ahí realmente no hay ganancias, por supuesto seguramente hay lobistas que van y llevan, pero bueno, la política exterior no es solo alinearse de un lado o del otro, es una constante cotidiana donde uno tiene que mantener coherencia, hay cosas de coherencia mínima, ¿no? Uno no puede decir que va a entregar la ciudad malvina y a los dos días hacerse el malvinero, una u otra, no hay opciones intermedias. Sí, no vi front del Caslini. Yo quería preguntarle, ¿qué tal Gabriel? Quería preguntarte acerca de la política interna de seguridad, teniendo en cuenta que como defensor del pueblo tuviste una injerencia directa en lo que tiene que ver con la protesta social y la actitud de la policía frente a ella, quería preguntarte acerca de qué opinas de acuerdo a estas nuevas medidas implementadas por el gobierno para reprimir o controlar la protesta social. Sí, no solo como profesor del pueblo sino que yo fui secretario de seguridad durante todo el periodo de la pandemia y me tocó ser negociador por parte del Estado con las organizaciones sociales en cantidad de situaciones de complejidad y no, no, en primer lugar lo que creo es que el protocolo que está planteando Patricia Bullrich desde el primer momento es un protocolo que lo que va a terminar haciendo va a ser a los propios miembros de la fuerza y la fuerza seguridad ya saben esto porque uno tiene relaciones y lazos informales y conversaciones porque me han quedado de todas las gestiones y acciones que he tenido y lo que dicen es otra vez no y otra vez no tiene que ver por ejemplo con que en noviembre del año pasado los cinco albatros que participaron del tibetero donde murió Rafael Nahuel han sido condenados y que por más que se corra que va a ser un debate complejísimo que se corran los límites de lo que Patricia Bullrich llama un poco tomando el caso de Chocobar como paradigma dar primero la razón a la policía y luego ver que eso un poco digamos lo pone como en una línea distante o diferente del garantismo que primero establece cuáles fueron las garantías individuales y las garantías vinculadas a derechos humanos que pueden haber sido violadas en una acción primero llega a un gran debate segundo las fuerzas de seguridad saben los miembros de las fuerzas de seguridad saben que los que van a perder son ellos que van a ser otra vez tensionados llevados a situaciones extremas y que después van a ser nuevamente abandonados entonces eso es lo y que además sus salarios están en la misma lógica que el salario de cualquier trabajador público sometido en este momento a las presiones de la quita de horas extras de la quita de fondos remunerativos que de alguna manera en forma distorsionada ayudaban a mantener entonces les van a pagar menos los van a poner de vuelta en la línea de mira de la sociedad los van a forzar a generar situaciones no creo que el debate está abierto que no está nada dicho que hasta aquí es todo por la galería que ya fracasó cuando lo quiso hacer en su etapa anterior y que no creo y que por supuesto que las bravatas de cobrar a las organizaciones que desarrollan actos el tema de que el metrobús no sea cortado nosotros también trabajábamos para que el metrobús no sea cortado por las organizaciones sociales sin sacarlos la etapa a los diarios y sin sacarle los planes y sin sacar los planes pero también trabajamos para que le puente sin amenaza perdón bueno sin que no y además no existe manera no existe una lógica de negociación porque esto no es un invento argentino tiene que haber una lógica de negociación en cualquier situación social que se plantea tiene que si ellos eliminan la figura de los negociadores en las movilizaciones sociales cosa que va a ser difícil insisto porque aunque parezca mentira en el interior de las fuerzas de seguridad ha calado profundo estas situaciones la de ser terminar siendo el pato de la boda de todas estas cuestiones otra cosa que veremos es como desarrollan la situación de involucramiento de las fuerzas armadas en las políticas de seguridad interior cosa que claramente la ley de seguridad interior determina su imposibilidad veremos como van llevando ese debate y como van a utilizarlo algunas de las cosas que dicen no son nada nuevo porque que las fuerzas armadas tengan una presencia fronteriza mayor es algo en lo cual según como se plantea podríamos estar todos de acuerdo no es un recambio estratégico de doctrina eso ¿no? en fin varias cosas sobre la cuestión Gabriel te agradecemos por el informe panorama que nos brindaste además que conocés de cerca estos temas y muy importante tu testimonio sobre Ecuador donde se hablan tantas cosas y la realidad es una sola como bien la planteamos te agradecemos mucho por el tiempo no gracias a ustedes hasta